Una de las grandes obras inconclusas en la región de Valparaíso y que se ha extendido por una espera de 5 años es la construcción del Hospital Biprovincial de Quillota y Petorca. Por estos días se dio a conocer el estado del proceso licitatorio que dejó paralizada una vez más las obras. Los presupuestos presentados para la edificación del recinto de salud sobrepasan en un 30% los dineros establecidos por el gobierno central. Nosotros creemos que aquí debe haber un compromiso también del gobierno central. O sea, efectivamente nosotros con los recursos, con alrededor del 7% del financiamiento que tenemos en nuestra región, efectivamente son muchas las necesidades que tenemos que resolver. Pavimentación, porque usted recordará la ley del bacheo del 2005 se traspasa a las regiones pero se traspasa sin recursos. Y efectivamente nunca nos hemos negado a invertir en las necesidades prioritarias, por supuesto, de la región, pero creemos que aquí hay temas que se deben resolver conjuntamente y que no son solo labor, en este caso el gobierno regional. Al proceso licitatorio llegaron 5 propuestas, de ellas 4 fueron analizadas, de las cuales solo 2 clasificaron. El único problema es que ambos proyectos exceden la inversión de 87 mil millones de pesos que tiene calculado el gobierno central para esta edificación. La cifra faltante para dar inicio a las obras sería aproximadamente de 30 mil millones de pesos. Una de ellas es de SACIR, quien dice, bueno, nosotros somos capaces de construir en 114 mil millones de pesos este hospital con 282 camas y por otro lado, ¿no es cierto?, otra empresa, ¿no es cierto?, que es el caso de Ferrovial con otros asociados que dicen, no, nosotros somos capaces de construir en 127 mil millones de pesos. Pero, ¿cuál es el presupuesto que tenemos nosotros?, 87 mil millones de pesos. Por lo tanto, estamos bajo el presupuesto. Creo que hemos cometido un error más y creo que el hospital bi-provincial no va a estar listo, lamentablemente, para el año 2020. El Intendente Aldo Ney, enterado de las actuales circunstancias que enredan la licitación de este mega hospital, realizó una reunión con los encargados de la inversión del CORE para definir como única solución a este tema la petición al gobierno central de hacerse cargo del presupuesto faltante en el proyecto. Lo que nosotros queremos hacer como gobierno regional, como consejo regional, es pedir por intermedio del Intendente que el central se haga cargo de los costos que faltarían para, digamos, que puedan estas empresas licitar el proyecto. Pero el proyecto va sí o sí de todas maneras. El tema está siendo revaluado por las autoridades regionales y en los próximos días se espera que exista una respuesta concreta de esta petición que aclarará si habrá o no un hospital bi-provincial para Quillota y Petorca.